bienvenidos a en de noticias en nacionales se inauguró la feria de libro y el micrófono abierto en el festival internacional de poesía en granada en el encuentro el embajador de france en nicaragua aprovechó para despedirse del país con un poema de su autoría cadur califica de exitosa la feria expo casa realizada el fin de semana 98 viviendas fueron reservadas y hay intención de compra en otras 1015 en internacionales aviones de combate de egipto bombardearon posiciones del estado islámico el ataque se da luego de que los yihadistas difundieran un vídeo en el que se muestra la decapitación de 25 cristianos coctos egipcios en deportes slatan ibrahimovic se tatúa 50 nombres en una campaña contra el hambre el delantero sueco del parís saint germain anunció que jugará con el nombre de personas que padecen hambre para apoyar al programa mundial de alimentos y en fama bruce jenner dijo que sabía que era mujer desde que era niño el padrastro de kim kardashian y ex atleta olímpico hizo la sorprendente revelación a su familia diciéndoles que él mantuvo su verdadero yo oculto desde los cinco años de edad para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales ah